que de la piedra a los lobos al rumbo de la guatana te vieron cuando pasabas por Sá por ahí Nueva Italia la luz de mi chocada y pueblo no va a pasarlo si saben dónde está por qué me la están pegando díganme que ando en San Guayo y voy a la ciudad y la voz y ya está con la 20 no te vale me cobraron 20 pesos y no fue penal y no fue penal fue un taco de 20 pesos no te seguiré buscando en esta tierra tan bella cántale, cántale cántale, cántale en esta tierra tan bella esta no me las creo muy bien que no te voy pasando si saben dónde está por qué me la están pegando díganme que ando en San Guayo y voy a ayudarte y la voz ay, 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 ay bueno, eso ha sido todo compañeros, yo les doy la invitación a todos, este grupo es de Agosto de la Pauwai yo soy para nuestra vida yo soy para nuestra vida